hola amigos de youtube como ven aquí andamos en nero rock california saludos para la gente que nos ve en youtube no se olviden comparten este vídeo o denle like perdón aquí andamos con mi sobrino abelardo y mis 3 hijos andamos de en me disculpen la calidad como está haciendo un poco de aire miren este bonito paisaje aquí el lino rojo hay disculpen que el vídeo se ve un poco escuro porque ya está escudriciendo aquí en el lino rojo california está como una hora de los ángeles no se olviden compartir y darle like a este vídeo a los 200 subscribes voy a regalar un teléfono muy pronto subiré más vídeos bye y y y y